Saludos amigos, gracias por estar ahí, en sintonía siempre con la programación de Telecontacto, Canal 57. Ahora nos toca a nosotros en el programa Por Aire Mal y Tierra. Hoy he tenido un ajetreo bien fuerte, llegué hace unos 10 minutos de Santo Domingo, prácticamente pensé que no iba a poder llegar al canal para poder estar con ustedes, pero gracias a Dios, aquí estamos, al pie del cañón, como dice nuestro amigo Máximo Laureano. Estuvimos hoy en Santo Domingo, atendiendo la invitación del presidente de la Junta de Aviación Civil, el licenciado Luis Ernesto Camilo, donde realizó un encuentro con la prensa especializada en transporte, en este caso en el transporte aéreo, y la verdad que fue un encuentro interesante con los periodistas que cubren esta fuente. Muy interesante las informaciones que nos ofreció el presidente de la Junta de Aviación Civil y cómo crece la aviación, cómo crece la entrada de turistas a la República Dominicana a través de las facilidades que ofrece la Junta de Aviación Civil. Nos vamos a la pausa y a retornar, continuamos, aunque ya iniciamos con la sección en el aire, pero continuamos en el aire. Pausamos. Ya regresamos en Por Aire, Mar y Tierra. La República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando, progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tiene. República Dominicana actualmente en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Continuamos en Por Aire, Mar y Tierra. En el aire, en Por Aire, Mar y Tierra. Señores, de vuelta con ustedes, ahora tenemos la información en su sección en el aire de Europa que vive su mejor momento en la República Dominicana a través del tráfico del transporte aéreo. La aerolínea L Europa atraviesa por su mejor momento en las operaciones entre el mercado español y República Dominicana. Así lo aseguró el señor Paco Pérez. Ahí tenemos a Paco Pérez. Él es, en una entrevista que ofreciera Paco Pérez a un diario digital llamado Arecoa.com, el Ejecutivo informó que actualmente la aerolínea cuenta con 11 vuelos a República Dominicana, 7 a Santo Domingo y 4 a Punta Cana, los cuales han crecido, sobre todo en la clase corporativa y Vistein. Menéndez aseguró que los vuelos suplen la demanda actual de pasajeros, pero que de ser necesario se podría incorporar más aviones, aunque por el momento no lo han considerado. Manifestó, además, que transportan 305 mil pasajeros al año y del 50 al 60% de los pasajeros que se mueven a Madrid. Y qué bueno que estas líneas L-Europa esté de esta manera, que esté cubriendo la operación para la cual está autorizada por la República Dominicana en la Junta de Aviación Civil. Las rutas que la han asignado la está cumpliendo con mucho éxito. Así debieran estar todas las líneas aéreas. No se paran de inventar en la aviación. Y ahora se están inventando cómo llevar al pasajero parado. Un tipo de asiento donde el pasajero va en una posición de parado. Ahí lo tenemos el asiento. La compañía italiana, la compañía italiana, avión interior, ha desarrollado un asiento para que los pasajeros de aviones comerciales permanezcan de pie durante el viaje. Esta firma ha presentado el modelo Skrider 2.0 durante la última edición de la exhibición A-CRAD interior. Esto se realizó en Hamburgo, en Alemania. El asiento está creado para que las aerolíneas en determinados vuelos cortos puedan aumentar el porcentaje de los pasajeros hasta un 20%. Los viajeros montarían a la manera de un jinete de asiento ajustado a un caño vertical y mantendrían sus pies apoyados en el piso. En el piso, ¿qué le parece? Yo creo que eso ya es demasiado. Hay muchas personas que por su condición de salud, muchas veces los espacios de los asientos entre uno y otro en las aeronaves no le es muy favorable. Entonces, esto le puede causar algún tipo de problema, pero aunque los vuelos sean cortos, ¿estarían la persona preparada o aceptarían ir de manera parada? ¿El avión estaría en la capacidad de las respuestas para, en caso de una emergencia, responder? ¿Habría que ver? Es un intento, hace varias veces han intentado buscar la forma de cómo buscar el rendimiento en una línea aérea para la parte económica de que pueda tener los asientos más efectivos, el rendimiento económico con los asientos, pero hasta ahora no ha tenido éxito. A la gente le gusta ir sentado. Y hoy, como tenemos en el jueves pasado, tuvimos jueves de TVT, de fotos, de recuerdo. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver, ahí tenemos esa primera, la del técnico, es el técnico Rafael Vargas. Eso era cuando él estaba en olla. Usted lo ven jovencito que estaba arreglando un helicóptero ahí. Ahora, ya está de una manera diferente la foto número 2. Ahí ya es un príncipe, Rafael Vargas. Es técnico en mantenimiento de aeronaves. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver el siguiente TVT sobre el sobrecargo. Fernesto Fersove. Fernesto Fersove es un dominicano que vuela para Delta Online, pero en ese momento él trabajaba para otra línea aérea. Es un dominicano que lleva más de 30 años en Estados Unidos trabajando en, como sobrecargo, como azafato, si se le quiere llamar así. Ahora, vamos a ver la foto número 2, señor director. Ahí lo tenemos, Fernesto. Eso fue en el aeropuerto de Santiago recientemente. Él volando para Delta. Ustedes ven detrás la torre del aeropuerto de Santiago. Ahora está así, Fernesto, con mucho cabello, como ustedes lo pueden observar. Es que él se lo quita, porque no le gusta tener cabello. No es que él está calvo, nada. Ahí tenemos a Fernesto Lora, un dominicano que su trayectoria en esta línea aérea, en el trabajo que desarrolla, lo hace digno de uno sentir orgullo por el trabajo que él realiza en este servicio. Un profesional muy bueno. Ahora nos vamos al tercer TBT de este jueves con un piloto, un ser humano muy especial, José Marte. Vamos a ver la primera foto de José Marte. Miren, ahí está. José Marte, cuando él comenzó, volaba un avión 402. Pero miren la condición del pobre. Ay, flaquito, miren, miren. En olla totalmente. Yo no sé qué es lo que le pasa a los pilotos, que cuando comienzan a volar se ven demacarados en olla. Pero ahora José Marte vuela un avión como este, un Global, un avión que cuesta todos los millones de dólares del mundo. Y José vuela para Europa, Francia, desde Estados Unidos, viene aquí, anda todo el mundo. La verdad que José Marte, José Marte es un orgullo de piloto aviador de la República Dominicana. Un profesional, excelente profesional, excelente persona. Qué bueno que se haya desarrollado siendo capitán ya de un avión Jet, un Global, un avión cuesta 4, 5, 6 millones de dólares, un gran avión. Bueno, señores, y para cerrar la sección en el aire, les recordamos el fallecimiento de ese gran piloto aviador, Tirso García, hijo del precursor de la aviación dominicana, Solu Hermógeny García. Murió en Bayamón a la edad de 101 años, pero en mayo, ahora en mayo, 22, cumplía 102 años. Tirso, a pesar de que emigró del país muy joven para Puerto Rico porque se casó con una boricua, nunca dejó su vínculo con su país, con su tierra de la Vega. Nunca dejó ese vínculo y siempre estaba al tanto de lo que pasaba en República Dominicana. Un dato histórico importante, Tirso García era el piloto que en el 63 iba a traer al profesor Juan Bosch en un avión hacia la República Dominicana cuando Juan Bosch estuvo en Puerto Rico en el exilio. Y él lo iba a traer cuando estaba en los aprestos con Fernández Domínguez y ese grupo de militares correctos. Él era el que lo iba a traer en su avión. Tirso ya tenía unos 77 años viviendo en Puerto Rico. Se fue en el año 41 hacia Puerto Rico. Mañana a las 2 de la tarde será expuesto en la funeraria Asencio en Bayamón. Ahí será expuesto hasta las 10 de la noche. Luego será cremado porque parece que se fue su voluntad de que sea cremado. Esta es una familia honorable, la familia García, y que todos debemos valorar el aporte de esta familia García. Comenzando por su padre, que no solamente en la aviación tuvo aportes importantes. A nivel de cualquier otro precursor del mundo tenemos a nuestro suelo Hermógeno García. Nos vamos a la pausa. A continuación venimos en la sección En el Mar. Ya regresamos en Por Aire, Mar y Tierra. El Centro Aeronáutico Tripulantes es el único en el país con todos los equipos necesarios para brindar un entrenamiento de primera a azafatas y sobrecargos, avalado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Contamos con los espacios requeridos para un entrenamiento con todos los estándares internacionales. Nuestro cuerpo de instructores son de primera línea. Al concluir el proceso de formación, el IDAC emite a cada alumno la licencia aeronáutica de tripulante de cabina reconocida en 191 países. Llámanos e infórmate. Estamos en Santo Domingo y en Santiago. Ya regresamos en Por Aire, Mar y Tierra. En el Mar, en Por Aire, Mar y Tierra. Señores, ¿ustedes recuerdan el accidente donde falleció el pelotero José Fernández en Miami? Ahora, Ralph Fernández, abogado de la familia de José Fernández, pelotero estrella de los Marlins, que falleció en un accidente marítimo en septiembre del año 2016, denunció que encargados de la investigación crearon y manipularon evidencias del hecho. El abogado reiteró durante una rueda de prensa en Miami que se va a hacer justicia a la memoria del pitcher cubanoamericano y va a salir a la luz quién está detrás de la manipulación de las pruebas. El jurista añadió que está considerando pedir una investigación independiente de la muerte de Fernández, mientras que Marixa Fernández, madre del pelotero, se mostró decepcionada por la petición de los Marlins de que retirara todas las cosas de su hijo del estadio. Ambos insistieron en que están convencidos de que Fernández no consumía cocaína. Señores, muchas veces, hasta después de muerte, uno tiene que tener alguna relación para que no lo involucren en nada raro. Parece que a este pelotero, según la familia, no hicieron correctamente las investigaciones y la familia está interesada en limpiar su memoria. Tres buques de Taiwán, de la Armada de Taiwán, llegaron hoy a la República Dominicana, unos buques. Estos buques, tres buques de la Fuerza Naval de Taiwán, visitan desde hoy y hasta el 21 de abril el Muelle Don Diego en San Susi, según informó la embajada de ese país en la República Dominicana. Una nota de la delegación diplomática informa que la visita tiene el objetivo de estrechar los lazos de amistad e intercambios militares y culturales entre Taiwán y la República Dominicana. La nota también explica que la escuadra comandada por el contralmirante Cao Chiang-Bin está compuesta por tres navíos, el buque de apoyo de combate rápido, panchit, la fragata Chen Kung y la fragata Kandín y cuenta con un total de 800 miembros entre oficiales, tripulantes y cadetes. Agregó que la visita al país de los buques es parte de un viaje de estudios, implementación de ejercicios militares y el intercambio de experiencias con sus pares de la Navarra Dominicana. Las actividades se llevará a cabo o la actividad se llevará a cabo durante tres días en el Muelle Don Diego en San Susi, en Santo Domingo, en la Plaza y en la Plaza España. Ahí va a haber mañana, va a haber apertura para los visitantes que vayan a visitar estos buques. Van a haber pase para dar a conocer estos buques de la Armada de Taiwán. Es todo en su sección en el mar. Nos vamos a la pausa y a retornar. Venimos con la sección final en la tierra. Ya regresamos en Por Aire, Mar y Tierra. La República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo. Es que impresionantemente ha seguido progresando, progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional porque sé los países que tengo. A mi responsabilidad y sé el estatus que tiene. República Dominicana actualmente en la última auditoría que se le hizo, bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel, tanto global como el nivel regional, en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas. El Centro Aeronáutico Tripulantes es el único en el país con todos los equipos necesarios para brindar un entrenamiento de primera a azafatas y sobrecargos, avalado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Contamos con los espacios requeridos para un entrenamiento con todos los estándares internacionales. Nuestro cuerpo de instructores son de primera línea. Al concluir el proceso de formación, el IDAC emite a cada alumno la licencia aeronáutica de tripulante de cabina reconocida en 191 países. Llámanos e infórmate. Estamos en Santo Domingo y en Santiago. Continuamos en Por Aire, Mar y Tierra. En la Tierra, en Por Aire, Mar y Tierra. Señores, por lo regular, a los policías, a los militares, cuando están haciendo una corrección, están llamando la atención con algo, ¿no le gusta que el ciudadano le responda que usted está también en violación? Esto sucedió en Santo Domingo recientemente, donde un militar, un amé de la DGC, le estaba llamando la atención a alguien que iba sin casco protector y una señora le respondió lo siguiente. Te veamos, señor director. Usted tiene que tener su casco, señora. Sí, señora, se diga a su camino. Se diga a su camino. Está de lado. Usted tiene que tener su casco, señora. Sí, señora, se diga a su camino. Se diga a su camino. Está de lado. Continuamos en Por Aire, Mar y Tierra. Así reaccionó este agente de la DGC, cosa que está incorrecta. No sigue a su camino. Es un ciudadano, es una ciudadana que le está exigiendo. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos derecho. ¿Hay una llamada, señor director? Ah, ok. Nosotros tenemos derecho a exigirle a las autoridades que también cumplan. Ahora mismo andan muchos vehículos de instituciones públicas sin la placa correcta, sin la chapa. Entonces, eso no es más que una invitación a que todos los ciudadanos también violemos la ley. Yo creo que debemos, las autoridades son las primeras que deben cumplir con la ley para que tengan todo el derecho y todo el empoderamiento de poder exigir al ciudadano que cumpla con la misma. Recuerden que hace poco, creo que fue la otra semana, la pasada semana, nosotros aplaudimos a un AME en Santiago, donde ese AME andaba en un motor con la placa correcta, con el casco protector, con todo lo del lugar. Y qué bueno, cuando uno ve la autoridad que también cumple con la ley, la 63-17, que es la nueva ley que sustituyó a la ley 241, que tenía unos 50 años, pero la nueva ley también lo exige. El casco protector no es un lujo, no es para cargarlo en el codo, no es para cargarlo protegiendo la luz delantera de la motocicleta, es para proteger su cabeza. Si usted anda sin casco protector, entonces usted se está exponiendo a un peligro mayor. No sé por qué la Policía Nacional no ordena a sus agentes que anden con su casco protector. No sé por qué. Andan ahí cruzando, yéndose en vía contraria, haciendo todo el desastre, atento a policía, sin ir a una emergencia, porque si es una emergencia, es otra cosa. Entonces luego quieren venir a poner las normas y a exigir. Así no, así no. Yo creo que el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el jefe de la policía, le haría un gran favor al país si logramos que el orden comience por los agentes y por los militares. Que se vea esa formación y esa disciplina, como siempre debe exhibir nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional. Pero si no cumplen ni los militares ni los policías, entonces es un descuido, es una debilidad que tenemos como país. Y en otra información, tenemos que Bridgestone recuerda pieza clave para el mantenimiento de su vehículo. Esto es San José, Costa Rica, que dan esta información. Los expertos de Bridgestone resaltan la importancia del mantenimiento preventivo que se le debe hacer a los vehículos y los resultados positivos de esta práctica para obtener un rendimiento óptimo de su automóvil. Entre las partes del vehículo que deben ser chequeados periódicamente, es, según Walter Villalobos, gerente de ingeniería de ventas de Bridgestone de Costa Rica, menciona las llantas, o sea, los neumáticos, las comas, los cinturones y la bocina, fundamentalmente para evitar un accidente. También aseguró que el volante no debe tener un juego excesivo y que los parabrisas no pueden tener reventaduras, o sea, roto. Del mismo modo, el indicador de velocidad, las dos luces de frenos laterales y una central y las direcciones del vehículo deben estar en buen estado. Así es, esto lo recomienda esta casa, la Bridgestone, fabricante de neumáticos. Pero, ¿qué pasa? Ahí volvemos a caer en lo que nosotros planteábamos con la información de la DGC. Por ejemplo, vemos autobuses de la prestigiosa empresa, como autobuses Metro, con reventaduras, como expresan ellos, lo de la Bridgestone, con rajado, roto. Entonces, esto es un peligro. ¿A partir de cuándo el Intran va a comenzar a exigir que se cumpla con esto? Mientras nuestro país se aplique la ley de manera selectiva, eso afecta mucho y hace que nadie la cumpla. Entonces, todos debemos cumplir la ley, comenzando por los comunicadores, por los periodistas, que muchas veces, por la posición que ocupan, que calientan a cualquiera. Entonces, esto le da como un poder que lo hace violar también las leyes. Señores, recuerden que estamos de lunes a viernes en su programa Por Aire, Mal y Tierra Radio, de una a dos de la tarde. Ahí estamos, en Super 103.1, todos los días. Y en el diario digital El Aviador, que siguen los malandrines tratando de hackear nuestro diario. Pero, gracias a Dios, de nuevo superamos la situación que en estos días se nos ha presentado. Seguiremos informando. No importa. Si tenemos el hecho y la prueba, seguiremos informando. Es todo en este día. Gracias por habernos acompañado en este día. Y no le cambie, que a continuación viene el doctor Bretón con los consejos de migración con el Correcaminos. Hasta la próxima entrega, si Dios lo permite. Gracias por ver el video.